En Los Ángeles, Chris Bosh encestó 34 puntos y 7 rebotes y Miami Heat consiguió una importante victoria en el Staples Center ante Los Ángeles Clippers 104 por 90. Hassan Hwasai consiguió los mejores números de su carrera con 23 puntos y 16 rebotes en 29 minutos para complementar a Bosh en el ataque. En Los Clippers, el máximo exponente fue Blake Griffin con 26 puntos, seguido por Chris Paul, quien se quedó a las puertas de un doble doble con 23 puntos y 9 pases de canasta. Todas las informaciones del mejor baloncesto del mundo las encuentras en nuestro portal www.piodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.